Hola a la Semáforo Verde, ¿qué información tiene oficial? ¿Qué tal? Muy buen día. Pues no tenemos información oficial al respecto. Ya en comunicación con Gobernación del Estado descartan este rumor, sin embargo nos comentan de haber algún cambio se publicará el día sábado ya de manera oficial. Nos menciona que se ha tenido un récord en el Semáforo Amarillo hasta este momento. Así es, afortunadamente ya son varias las semanas en las que nos hemos encontrado en Amarillo. Sería muy positivo que nos pudiéramos cambiar a Semáforo Verde, pero esto ya lo determinaría la autoridad competente. ¿Hay experiencias en Amarillo en donde la situación se relaja? ¿No se tiene temor de que en Verde se relajen más? Hay tendencia de unos días en los que la ciudadanía relaja un poquito las medidas de seguridad, como el uso de cubrebocas. Sin embargo hay otros que en cuanto exhortamos a la ciudadanía de la posibilidad de que esto nos perjudique para volver a cambiar el semáforo a naranja o inclusive a rojo, pues bueno ya se reactivan estas alertas y comienzan a utilizar los cubrebocas. Es el caso de los cuadros en el fin de semana y este último el día martes en la reforma, en donde bueno, pese a la incomodidad que les refiere por el calor, el uso de cubrebocas, los comerciantes se sostienen a utilizarlo. En el caso de, pues bueno, de llegar a este verde prácticamente se permitiría todo, pero pues ¿cuál sería la proyección en cuanto a este tipo de giros? ¿Realmente se va a seguir permitiendo la apertura total? Es decir, ustedes están imposibilitados por ley, pues aplicar cualquier tipo de restricción. Tendríamos que ver lo que estableciera esta nueva normalidad. Ya nos han estado todo este año incluso manifestando que ya no estaremos en la misma sintonía que estuviéramos en un momento dado fuera de pandemia, que tendríamos que acomodarnos o ajustarnos a la nueva normalidad, por lo que tendríamos que esperar a lo que traería este nuevo cambio de semana. Y hablando de esperar, bueno, pues apenas ha ocurrido una semana de los cierres de campaña y demás, es decir, los rebrotes apenas se estarían observando. Así es, sin embargo, no ha habido antecedentes de que se haya presentado un aumento en los contagios. Esto habla de que bueno, finalmente pues estamos adaptándonos y la ayuda en la aplicación de las vacunas pues también se ve reflejada.